Gloria a Dios, Dios le bendiga a todos hermanos, bienvenidos a la casa del Señor Voy a pedir que se pongan de pie por favor y vamos a dar inicio a nuestro servicio en esta tarde No sé cuántos vienen hermano con ese deseo de ser ministrados por Dios No sé cuántos vienen hermano con esa pasión hermano, por tener un encuentro personal con Él Y cuando hablo de eso hermano no es para que volvamos a nacer de nuevo Sino para volver a llenarnos de la presencia de Dios hermano, sí, gloria a Dios Muy bien, yo creo que todos hermano hemos venido a este lugar porque tenemos verdad esa sed y esa hambre de Dios Si no nos hubiéramos quedado en casa, verdad pero eso hermano indica que queremos que Dios bendiga nuestras vidas hoy Y lo va a hacer, yo lo creo, lo va a hacer, Dios bendecirá su vida hoy en esta tarde ¿Cuántos lo creen? Levante su mano si usted lo cree Diga conmigo yo sé que hoy Dios bendecirá mi vida Su Espíritu Santo hará maravillas en esta noche Amén, gloria a Dios Salmo 27 hermano, vamos a leer Salmo 27 Gloria a Dios Salmo capítulo 27 Y vamos a leer solamente 5 versos ¿Está bien? Muy bien En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La palabra del Señor se lee así Jehová es mi luz y mi salvación ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos Mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes Ellos tropezaron y cayeron Aunque un ejército acampe contra mí No temerá mi corazón Aunque contra mí se levante guerra Yo estaré confiado Una cosa he demandado a Jehová Esta buscaré Que esté yo en la casa de Jehová Todos los días de mi vida Para contemplar la hermosura de Jehová Y para inquirir en su templo 5 Porque Él me esconderá en su tabernáculo En el día del mal Me ocultará en lo reservado de su morada Sobre una roca me pondrá en alto Que lindo es nuestro Dios Amén No se goza por eso hermano Pues denle un aplauso a Jesús Gloria a Dios Dice hermano una cosa he demandado Esto es lo más lindo que me gusta del salmista Una cosa he demandado a Jehová Esta buscaré Hermano estaba decidido Se había propuesto A buscar hermano El estar todos los días de su vida En la casa del Señor Hermano eso es Eso es La vida del cristiano hermano Está guiada hermano Está compuesta por la determinación Cuando nosotros nos determinemos hermano A buscar a Dios con todo nuestro corazón Este mundo será transformado Cuando nosotros decidamos Hermano Meternos con Dios Como nunca Hermano vamos a ver resultados Extraordinarios en casa En nuestros hijos En los vecinos En el matrimonio En las finanzas Y por supuesto hermano En un caminar Continuo con Dios Resultados maravillosos Yo lo creo Levante su mano conmigo Vamos a pedir que Dios hermano Llene este lugar de su presencia Que su Espíritu Santo Se pueda pasear En medio nuestro Sin obstáculos Sin estorbos Que nuestro corazón Nuestra mente Y todo nuestro ser Puedan estar dispuestos Para que la presencia Del Espíritu Santo Haga maravillas Padre en el nombre de Jesús En el nombre que es Sobre todo nombre Venimos delante de ti Y nos postramos Ante tu presencia Y nos humillamos Delante de ti Porque tú eres El Señor Porque tú eres El único Dios verdadero Señor hoy en esta noche Señor hemos decidido Llegar a tu casa Con un corazón dispuesto Con un corazón atento Queremos oír tu voz Queremos disfrutar De este servicio Como nunca Pedimos por lo tanto Señor Que todo lo que perturba Todo lo que estorba Los pensamientos Y actitudes Contrarias a tu palabra Sean desechas En el nombre de Jesús Para que en esta tarde Podamos tener Podamos tener Una actitud Señor Obediente Una actitud Señor De decisión Que podamos apreciar Este momento Que podamos venir Ante tus pies Con hambre Y con sed de ti Señor rogamos Que en tu misericordia En esta noche Te muevas poderosamente En cada vida En cada corazón En el corazón Del adulto En el del niño El del joven La señorita El joven Padre en el nombre Que es sobre todo nombre Que en esta noche Señor Algo maravilloso Ocurra en nuestras vidas Que en esta noche Milagros se den Padre que lo que hemos Estado pidiendo Por mucho tiempo Hoy en esta noche Podamos recibirlo Señor aquel que viene Cansado Aquella que viene Afligida En el nombre De Jesús En el nombre Poderoso de Jesús Levántala Señor Levántale con el poder De tu Espíritu Santo Padre toda mano Y toda rodilla Cansada En el nombre De Jesús Por el poder De tu palabra Señor multiplica Las fuerzas Al que no tiene Ningunas Oramos Señor Por las alabanzas Los ministros De alabanza Dales gracia Dales sabiduría Permite Padre eterno Que ellos sean Los instrumentos Que en esta noche Han de ser usados Para que cada cántico Y cada alabanza Lleguen delante De tu trono Como un olor grato Atamos al hombre fuerte Reprendemos Y echemos fuera Toda mentira Del diablo Y podemos disfrutar En esta noche Con libertad Oh la gloria Que en esta noche Ha de ascender Y ha de llenar Nuestras vidas En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Lo pedimos Amén Amén Denle gloria a Él Aleluya Un fuerte aplauso Señor En esta tarde Amén Porque Él está aquí Porque Él está aquí Porque hemos decidido Abrir nuestros corazones Y si no abriéramos Corazón en esta noche Dile Señor Te pido en esta tarde Que vengas a este lugar Pero en esta tarde Quiero que entres A mi corazón Señor Quiero que vengas Y habites en mi vida Señor Te damos la honra La gloria Padre Tú eres bueno Ser bienvenido Señor Aleluya Espíritu Santo Bienvenido Bienvenido A este lugar Espíritu Santo Bienvenido 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 A este lugar Padre Oh Mi potente De gracia Amado Bienvenido A este lugar Bienvenido 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 Amor, bienvenido a este lugar Bienvenido Espíritu de Dios Damos gloria solo a ti Señor Bienvenido Espíritu de Dios Hoy rendimos coronas a tus pies Bienvenido Espíritu de Dios Damos gloria solo a ti Señor Bienvenido Espíritu de Dios Hoy rendimos coronas a tus pies Bienvenido Espíritu de Dios Bienvenido Espíritu de Dios Bienvenido Espíritu de Dios Este lugar Padre omnipotente De gracia y amor Bienvenido Espíritu de Dios Damos gloria solo a ti Señor Bienvenido Espíritu de Dios Hoy rendimos coronas a tus pies Bienvenido Espíritu de Dios Damos gloria solo a ti Señor Bienvenido Espíritu de Dios Hoy rendimos coronas a tus pies Bienvenido Espíritu de Dios Bienvenido Espíritu de Dios Bienvenido Espíritu de Dios Con todos fuentes y un fuerte gloria En este lugar Él merece toda la gloria Él merece toda la gloria Él merece toda la gloria Él está en medio con nosotros Él es nuestra esperanza Y nuestra fortaleza Amén Vamos a declararlo Cuando eso crece Y el miedo crece Escucharé tu voz Sin mi esperanza Mi fe se acaba Mi fuerza tú serás Cuando creo que no hay valor en mí Dios lo encuentro en ti No me rendiré Pues sé que tú Nunca me dejarás Nunca me dejarás Por mi amor Nunca salgo Lo siento resonando Como un eco Como un eco Como un eco Como un eco En mi corazón Como un eco En mi corazón En cada etapa Tú me recuerdas Tú me recuerdas Tus promesas a mí No hay quien detenga Lo que tú empiezas Hasta que llegue al fin Y cuando creo que no hay valor en mí Y cuando creo que no hay valor en mí Dios lo encuentro en mí No me rendiré Con ese Nunca me dejarás Nunca me dejarás Nunca me dejarás Nunca me dejarás Y cuando me encontró Ya está lejos Lo siento resonando Con tu mejor Como un eco Y cuando me encontró Ya está lejos Lo siento resonando Con tu mejor En mi corazón En mi corazón Porque aunque no hay valor en mí Dios lo encuentro en ti Y no me rendiré Pues sé que tú Nunca me dejarás Nunca me dejarás Tu amor Me cambió nunca hasta lejos Lo siento resonando Como un techo Tu amor Me cambió nunca hasta lejos Tu amor Me cambió nunca hasta lejos Tu amor Me cambió nunca hasta lejos Lo siento resonando En mi corazón En mi corazón En mi corazón Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh En cuanto alguien nos lo presentó En cuanto habló Alguien nos habló Del amor de Cristo De lo que Él hizo en la cruz Y que nos dijo El estado En el que nos encontrábamos Desde ese momento Desde ese momento Levantamos Levantamos nuestras manos Si usted gusta Si usted gusta puede Levantar las dos manos No se preocupe Cuando se canse Bájenlas Pero una cosa Pero una cosa Que si Le voy a recordar Y le voy a invitar Es Que mantengamos Nuestros corazones abiertos A lo que el Espíritu de Dios Sigue haciendo en este lugar Lo que el Espíritu de Dios Sigue haciendo en nuestras vidas Porque Dios Porque Dios no nos ha traído Aquí como dice un canto Para dejarnos estancados Para volver atrás Sino Él Quiere llevarnos Aún más allá En ese proceso De santificación Él quiere Que lo conozcamos Más y más cada día Y que no vivamos De la gloria pasada Sino que busquemos Su gloria cada día Y que no vivamos De las victorias Que Él nos ha dado Sino que esperemos En la victoria Que Él está a punto De darnos Porque yo lo creo Con todo mi corazón El Señor Nos lleva más Más allá De lo que nosotros Nos podemos imaginar Más allá Y que lo que Dios O sea Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te bendecimos ¡Gracias! 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 Venirte, por siempre cantaremos, Vino, Vino, desistiremos en tu rostro y mar de estados, siempre cantaremos, Santo, Santo. Vamos allá, vamos a correr entre el mundo, siempre cantaremos, Vino, Vino, Vino. La copa venció La muerte y poder ¿Cuánto se gozan por eso? Amén Jesucristo triunfó Y el cielo abrió Y nos lleva más alto Y nos lleva más alto Amarse, gloria, gloria, gloria No amarse de igual No amarse de igual Amarse, gloria, gloria, gloria Él hace que canto En nuestro corazón Amarse, gloria, gloria El que eres tú El que nos lleva La rama, vamos, Señor Vamos de gloria, gloria Vamos de gloria, gloria, gloria Amarse, amarse de igual Amarse, gloria, gloria, gloria Vamos de gloria, gloria, gloria Amarse, gloria, gloria, gloria Amarse, gloria, gloria Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Vamos de gloria, gloria Vamos de gloria, gloria, gloria Oh, aleluya Y victoria, victoria Amarse, gloria, gloria, gloria Nos llevas más allá Santo, sal Amarse, gloria Amarse, gloria Nos llevas más alto Más alto, más alto Nos llevas más alto Más alto, más alto Gracias, Señor Queremos tocar Tu gloria Queremos, Señor Sentir Tu gloria Amén. 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 Aleluya, nuestro Dios poderoso es fiel, aleluya, aleluya, nuestro Dios poderoso es fiel. Aleluya, Santo, Santo, el Señor Dios poderoso, digno eres tú, digno eres tú. Tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso, digno eres tú, digno eres tú. Tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso, digno eres tú. Nuestro Dios poderoso es fiel, aleluya, aleluya, nuestro Dios poderoso es fiel. Aleluya, Santo, Santo. Señor Dios poderoso, digno eres tú. Sí, Señor Dios poderoso, digno eres tú. Tú, digno eres tú. Dile, santo, santo, santo eres tú. Dino eres tú. Dino eres tú. Tú, digno eres tú. Tú, digno eres tú. Tú, tú, digno eres tú. Tú, digno eres tú. Tú, digno eres tú. Santo eres tú Santo 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 Señor, continuamos con nuestros corazones abiertos para que Tu Palabra hable a nuestras vidas. Que Tu Palabra, Señor, produzca crecimiento espiritual. Que produzca, Señor, una iglesia, Señor, con hambre, una iglesia, Señor, que desea Tu presencia, que desea, Señor, un encuentro más personal. Que Tu Palabra, Señor, traiga vida, Señor, a esos huesos secos. Que Tu Palabra, Señor, resucite esas almas muertas. Que Tu Palabra, Señor, transforme esos corazones de piedra. Te lo pedimos con todo el deseo de nuestro corazón y en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, y la iglesia dice, gloria a Dios, ¿cuántos están listos para recibir la Palabra de Dios? Amén, gloria a Dios, Dios le bendiga, hermanos, en esta tarde. Gloria a Dios, Dios le bendiga, hermanos, denle un fuerte aplauso a Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, amén. Abra su Biblia, hermano, por favor, ahí, este, en su lugar. Hay el libro de Jonás, capítulo 3. Jonás, capítulo 3, y vamos a leer, hermano, verso 4 y verso 5. Qué lindo es estar en un lugar, hermano, donde la presencia de Dios, hermano, se hace presente. Donde la presencia del Señor es real, hermano. Y podemos, podemos disfrutarlo, hermano, de una manera tan, tan, tan maravillosa. Cuando nos damos cuenta, hermano, que la presencia del Señor está en este lugar. No nos queda, hermano, nada más de que humillarnos, quebrantarnos delante de Él. Gloria a Dios. Y es bonito, hermano, que aprendamos a humillarnos delante del Señor. Porque si a la presencia del Señor los montes tiemblan. Entonces, hermano, nosotros qué lugar tendríamos, verdad. Gloria a Dios. Muy bien, con un fuerte amén, hermano, usted me indica que ya tiene la escritura. Jonás, capítulo 3, verso 4 y verso 5. Jonás, capítulo 3, verso 4 y verso 5. ¿Ya lo tiene? Bien, dice la palabra del Señor, hermano, de la siguiente manera, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a cuarenta días, Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Padre, gracias por tu hermosa palabra. Gracias, Señor, por tu presencia en esta hora. Sabemos, Señor, que tú estás aquí. Señor, y creemos que continuarás. Bendiciendo nuestras vidas. Pedimos, Señor, que nuestros corazones y nuestros oídos sigan atentos a la voz tuya, a la voz de tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, se siga moviendo de una manera maravillosa. Padre, dame de tu gracia para poder traer el mensaje de esta tarde. Y que cada uno de mis hermanos que están aquí presentes pueda ser bendecido con ella. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pido. Amén y amén. Tome su asiento, hermano, por favor. Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos en esta tarde? Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Hoy estamos, hermano, vamos a hablar acerca, hermano, de la responsabilidad que nosotros tenemos como creyentes, como hijos de Dios. Una responsabilidad, hermano, que no se limita nada más a llegar a los cultos. No es nada más venir y cantar y estar atentos a la voz de Dios. Sino también, hermano, es nuestro deber y es un compromiso que tenemos delante de Dios de publicar, de llevar, hermano, el mensaje de Dios a las demás personas. Y hoy, hermano, vamos a hablar acerca de un varón llamado Jonás. Y dice la escritura, hermano, que Jonás fue llamado para ir a predicar, para ir, hermano, llevar un mensaje a una ciudad, hermano, llamada Nínive. Y dice la palabra de Dios, hermano, que Nínive era una nación, hermano, pecadora, malvada. Era, hermano, una nación donde la maldad, el pecado se había multiplicado de una forma tan horrenda. Había llegado, hermano, a tener esa libertad, hermano, de ofender a Dios de una manera tan denigrante, tan descarada. Y la Biblia dice, hermano, que en su infinita misericordia, Dios, hermano, levantó un varón llamado Jonás para que llevara un mensaje. Para que advirtiera, hermano, a la ciudad de Nínive del peligro en el que éste se encontraba. Y es importante, hermano, porque dice la escritura que cuando Jonás fue llamado para ir a Nínive, Jonás tomó, hermano, la decisión de ir al lado contrario. Dice que en lugar, hermano, de ir a Nínive, este hermano tomó un barco, una embarcación y se fue, hermano, para Tarsis. Totalmente contrario. Y dice la escritura, usted ya sabe esto, hermano, dice la escritura que por allá en el mar, hermano, hubo unas, un tremendo problema. La tempestad, los marineros, la mar enfurecida y todo eso, hermano, obligó para que Jonás fuese arrojado a las aguas del mar. Y ahí, hermano, dice la escritura que Dios, hermano, había, ya tenía preparado un pez para que devorara a Jonás. Y ya la escritura nos habla, hermano, y dice, Jonás en el vientre del pez, hermano, hace una oración, se arrepiente delante de Dios. Y Dios, hermano, manda órdenes al pez para que lo vomitara nuevamente a tierra. Asombroso, un milagro maravilloso. Y en el capítulo 3, hermano, nos habla y dice, vino palabra de Jehová por segunda vez. Verso 1 del capítulo 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Ahora que vemos, hermano, a Jonás con una experiencia no muy agradable, por segunda vez el Señor le da la oportunidad y lo envía a Nínive. Quiero que veamos esto, hermano, porque hasta cierto punto podemos observar, hermano, como Jonás trató, hermano, de guardar silencio. Trató, hermano, trató, hermano, de evadir la responsabilidad de llevar las buenas nuevas a una nación que necesitaba la misericordia de Dios. Hoy vamos a titular esta tarde el mensaje. Tu silencio puede ser la muerte de otros. A veces nosotros, hermano, disfrutamos de un tiempo como este. Nos gozamos al saber que Jesucristo, hermano, nos ha perdonado, nos ha lavado con su sangre preciosa. Podemos llegar a cada culto, hermano, y dejarnos llevar por el poder, por la presencia del Espíritu Santo, como en esta tarde. Podemos nosotros disfrutar, hermano, las caricias de un Dios amoroso, de un Dios misericordioso. Podemos llegar delante de Dios con faltas, con errores, con manchas en nuestro corazón. Y estar seguros que nos encontraremos con el Dios de misericordia. Con el Dios, hermano, de las nuevas oportunidades. Con el Dios que levanta al caído. Estamos, hermano, seguros que cuando llegamos a este lugar. Podemos nosotros decir, oye, en esta noche voy a pasar un tiempo agradable en la presencia de Dios. Voy a llegar y voy a llenar mi copa que, que creo está siendo vaciada cada vez, cada día que salgo y peleo la lucha espiritual. Podemos nosotros, hermano, deducir que cada vez que nos reunimos en la iglesia, en la casa de Dios. Y oímos la palabra, vamos a ser fortalecidos por la palabra. Creo con todo mi corazón, hermano, que cada vez que llegamos a este lugar. Que nos reunimos para adorar a Dios. De Dios se desprenderá la gloria. Se desprenderá el poder, la bendición. Vendrá un toque maravilloso de Dios sobre tu vida. Podrás experimentar los abrazos, el susurro de la voz de Dios, hablando a tu corazón. Diciéndote cada día, no temas, mijo, porque yo estoy contigo. Podrás sentir, hermano, como las manos de Dios, amorosas. Hermanos, te ofrecen perdón cuando tú y yo, tal vez, durante el día le dijimos, ofendimos e hicimos tantas cosas. Y tendrás la certeza de que cuando corras a los pies de Cristo, hermano, hallarás el oportuno socorro delante de Dios. Estamos completamente seguros, hermano, que cuando pasas por una tribulación, cuando viene la angustia a tu vida. Hermano, tienes la certeza de llegar a este lugar y vienes, hermano, con esa seguridad. De que te toparás con el Dios que podrá consolarte, no solamente, hermano, lo externo, sino lo interno. Obrará maravillas en tu vida, quitará las cargas que vienes, tal vez vienes cansado, tal vez vienes afligido, agotado. Pero cuando vienes a este lugar, vienes con la certeza de que la mano piadosa de Dios está ahí dispuesta para quitar tu carga. Y para darte paz, y para darte seguridad, estoy seguro de ello. Podemos disfrutar cada momento, hermano, aún cuando salimos de la casa de Dios. Llegamos a casa y todavía el poder del Espíritu Santo, hermano, nos invita a seguir dialogando, platicando, argumentando de lo que en el culto ocurrió. Hablando de la grandeza del poder, de cómo la misericordia de Dios fue con nosotros. Podemos salir del hogar al día siguiente y todavía, hermano, podemos nosotros ir recordando, ir disfrutando lo que ese día anterior en el culto ocurrió en mi vida. No sé si esté de acuerdo usted o no. Pero gozamos, hermano, y disfrutamos de esa bendición, de ese beneficio, hermano, que ahora tenemos en Cristo Jesús. Podrás, hermano, toparte en una área de tu vida, donde el hijo, la hija, el esposo, la esposa o algo está saliendo mal. Pero vienes con la certeza de que el Dios que tiene todo poder y toda autoridad hará algo maravilloso en tu vida. La esperanza que Dios te da a través de su palabra te hace llegar a los pies de Cristo sabiendo que Él hará cosas maravillosas a favor tuyo. Si lo crees, puedes darle un aplauso al Señor. No importa cuánto, hermano, no importa cuánto nosotros hagamos o dejemos de hacer. Siempre y cuando, hermano, vengamos delante de la presencia de Dios y le digamos al Señor, Señor, aquí está todo mi ser. Aquí está mi corazón. Yo lo traigo a ti tal y como es. Yo sé que tú eres experto en restaurar. Eres experto en unir pedazos. No importa, hermano, cuán difícil sea tu vida. Creo con todo mi corazón que como hijo de Dios, hermano, estás con el mejor. Como hijo y hija de Dios, estás en el mejor equipo, estás en el equipo ganador. Y por muy mal que te vaya, hermano, por muy mal que te vaya, hermano, eres más bendecido que el que no está en Cristo Jesús. No sé si me está entendiendo, hermano. Nosotros podemos, hermano, gozar cada día, disfrutar cómodamente la presencia de Dios. Cuando tú y yo querramos, venimos a la presencia de Dios, nos humillamos, nos arrojamos a los pies de Cristo y vamos a encontrar el oportuno socorro. Pero que de aquellos, hermano, que están allá sin Jesús. Pero que de aquellos, hermano, que todavía no conocen al Cristo de la gloria. Pero que de aquel, hermano, pecador que se encuentra pecando y haciéndolo malo porque no sabe otra cosa. Que de aquellas personas, hermano, que no pueden y no tienen, hermano, la forma de llegar ante la presencia de un Dios misericordioso. ¿Cómo? Cómodamente nosotros disfrutamos, hermano, de un ambiente maravilloso. Disfrutamos al Dios de amor, lo abrazamos, corremos, jugamos con Él, divirtimos con Él, dialogamos con Él. Porque es nuestro Padre celestial. Pero a veces nos volvemos egoístas. A veces nos volvemos, hermano, un poco, ¿cómo podemos usar la palabra? Silenciosos. Mire bien, hermano, la vida de Jonás. Jonás era un varón de Dios. Era un hombre de Dios. Y todo lo que ya le expliqué, de seguro que él también lo disfrutó. Era un hombre que disfrutaba el hablar con Dios. Recibir palabra de Dios. Era un hombre que disfrutaba las misericordias de Dios. Las bondades de Dios. Estoy seguro que él, hermano, cada momento que venía ante la presencia de Dios, él podía disfrutar de los abrazos del Dios de amor. Él podía entrar y salir de la presencia de Dios. Pero que Nínive. Pero que de 120 mil personas, hermano, que están allá sin saber, sin conocer al verdadero Dios. Que de aquellas personas, hermano, que no saben otra cosa sino ofender a Dios. Lastimar a Dios. Que de aquellas personas, hermano, que no conocen el camino para poder, hermano, llegar a los pies de Cristo y pedir perdón, reconciliarse, buscar el favor de Dios. Que de aquellas personas. Jonás cómodamente está bien tranquilo. No hay problema. Él está seguro. Y por eso, hermano, la actitud de este varón, es, hermano, para que hoy en esta noche nosotros podamos extraer una tremenda enseñanza acerca, hermano, de la responsabilidad que Dios, hermano, ha puesto en nuestros corazones. Mire bien, aquel hombre, hermano, en lugar de correr y obedecer a Dios. Él tomó, hermano, la decisión de ir al lado contrario. Si Dios te manda para el sur, tú te vas para el norte. Si Dios te manda para el este, tú te vas al oeste. Aquí lo importante es ir en contra. Como estamos cómodamente, no hay problema. Tú y yo no tenemos tanto problema. Porque por la misericordia de Dios hemos alcanzado ya, hermano, el perdón, la misericordia. Pero de aquellos que están allá. Que de aquellos, hermano, que no conocen al Señor. Que del pecador. Que del que está abajo de un puente. Que del que anda en pandillas. Que de aquellos que están, hermano, bajo las influencias del alcoholismo. En drogas. Que aquel, hermano, que está adicto a drogas o qué sé yo. Que de aquellos. La iglesia cómodamente estamos, hermano, disfrutando. Vamos a gozarnos en la casa de Dios. Vamos a gozarnos. A la mambo, bendecimos a Dios. Pero que los de afuera. Por eso, hermano, me fui motivado para titular el mensaje de esta noche. Tu silencio puede ser la muerte de otros. Conás estaba, hermano, yendo contrario. Y estaba evadiendo la responsabilidad a la que Dios lo llamó. Dios le dijo, vete a Nínive y predica mi palabra. Diles que estoy a punto de destruirlos si no se arrepienten. Solamente 40 días les quedan para que ellos se arrepientan. Y si en esos 40 días no se arrepienten, ellos vayan a morir. Mira, hermano, qué responsabilidad puso Dios en el corazón de Jonás. Y Jonás guardó silencio. Nínive se encuentra en una situación, hermano, horrenda. Nínive era una nación pecadora. Una nación impía, brutal, inmoral. Experta en todo tipo de maldad. Nación a la cual el Señor había ya determinado, hermano. Desaparecerla. Y eso usted lo puede ver. Va usted conmigo en Neemías capítulo 3. Nahum capítulo 3, verso 1. Ahí adelantito. Usted puede darse cuenta, hermano, de lo que esta ciudad era. Nahum capítulo 3, verso 1. Hay de ti ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña. Sin apartarte del pillaje. Eso es Nínive. Quiere más, verso 4. A causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera. De hermosa gracia. Maestra en hechizos. Que seduce a las naciones con sus fornicaciones. Y a los pueblos con sus hechizos. Quiere más. Verso 19. No hay medicina para tu quebradura. Tu herida es incurable. Todos los que te oigan o los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti. ¿Por qué? Sobre quien no pasó continuamente tu maldad. Sanguinaria. Nínive no era un pueblo, una nación, una persona, hermano. Donde pudiera uno con todo su corazón llegar y compartir la palabra. Por supuesto que no. Pero tú y yo no tenemos, hermano, por qué discutir con Dios. Si Dios te manda a predicar, hermano. Al que más perdido te encuentres y al que te ha hecho más difícil la vida. Corre, predícale. Porque Dios ha puesto en tu boca el poder de la palabra. Para que cuando Él escuche, esté ya preparado. Y aquella persona se arrepiente. ¿Se da cuenta, hermano, lo que nosotros estamos haciendo? Cuando tú guardas silencio, allá afuera hay alguien que puede estar, hermano. En zona de muerte, en peligro de muerte. Habrá alguien allá afuera, en tu vecindad, en tu compañía, en cualquier área donde tú te mueves. Habrá alguien que estará corriendo peligro por tu silencio. Dele gloria a Dios, hermano. Aquel varón corrió al lado opuesto y trató, hermano, de acomodar el lugar. Evadir la responsabilidad. Correr y llevar el mensaje. Hermano, Dios ha puesto gracia a la iglesia. Le ha dado el poder, la autoridad. Para que usted y yo podamos llevar un mensaje. Un mensaje de esperanza al que está perdido. Un mensaje, hermano, para que la gente conozca que Jesucristo es un Dios que levanta, que perdona, que restaura. Un Dios que hace nuevas todas las cosas. Denle un aplauso a Jesús, hermano. Gloria a Dios. Dios levanta un varón para que lleve un mensaje. Un mensaje, hermano, de reprensión. No iba, hermano, a saludar, solamente a compartir y a decirle. Oh, ciudad mar. No, hermano, también el mensaje de Dios y el mensaje de aliento y la gracia y la misericordia y el amor de Dios también se asoman. Cuando Dios, hermano, manda una advertencia. No le hace de juicio. Pero si hay vida, hay esperanza. Levántate y corre, hermano. Predica la palabra de Dios. Porque no es correcto. No es de un cristiano. Estar cómodo. Bendecido por el poder de Dios. Llegar a los cultos y gozarnos. Cuando allá afuera, hermano, hay gente que se está perdiendo. Hay gente que se está yendo al infierno. Y nosotros guardando silencio. Alguien diga, ouch. Mensaje de esperanza. Era necesario que aquella nación escuchara, hermano, palabras de esperanza. El pecador, hermano, el limpio necesita oír un mensaje de esperanza. No necesita, hermano, saber en la condición que se encuentra. No necesita, hermano, escuchar en la condición que se encuentra lo que ha hecho. No necesita de alguien que le recuerde que está, hermano, perdido. Necesita, hermano, de alguien que venga y le diga, oh, mira, en el amor de Cristo. Yo vengo para darte palabras de esperanza, para decirte que Jesucristo tiene poder y autoridad para levantarte de esa situación en la que te encuentras. Palabras de esperanza, oh, mira, si tú le das una oportunidad a Jesucristo, Él hará cosas maravillosas en tu vida. Darle testimonio, mira, Dios me sacó de las tinieblas a su luz admirable. Yo era una persona como tú, no creía, maldecía y hacía todo lo contrario a Dios. Pero un día me quebranté, me humillé y Dios perdonó mi pecado. Me limpió con su sangre preciosa y ahora puedo alabar y bendecir el nombre de Dios. Un mensaje de esperanza, un mensaje donde el pecador pueda, hermano, interesarse. Oh, eso quiere decir que hay alguien que se preocupa por mí. Hay alguien a quien sí le intereso, hay alguien que sí le da valor a quien soy yo. Oh, gloria a Dios. Hermano, yo no sé qué haríamos, yo no sé qué haríamos. Si yo estuviera sin Cristo, hermano, si yo estuviera sin Cristo en un tiempo como este, qué esperanza subiera para mí de ser redimido y conquistado por el poder, hermano, de Dios, por el mensaje de Dios. Si la iglesia hemos guardado silencio, si la iglesia hemos ocultado el poder de la palabra que nos fue dado, la autoridad, hermano, que Dios nos dio para ir y predicar el Evangelio. ¿Qué sería, hermano? Gracias a Dios, hermano, que todavía en mis tiempos. Hermano, hubo personas, iglesia, hubo, hermano, y todavía me tocó cuando las congregaciones, hermano, antes de que el pastor terminara, corrían al altar y se postraban y comenzaban a gemir delante del Señor. Media hora antes del servicio, la iglesia ya estaba, hermano, dispuesta para escuchar el mensaje de Dios. Y antes, hermano, de que el culto comenzara, ya se había orado pidiendo que la gloria del Señor se derramara de una manera gloriosa. Y que el mensaje, hermano, que se fuera a dar, fuera un mensaje que penetrara toda dureza de corazón y pudiera, hermano, hacer o llevar un efecto al corazón del oyente. ¡Qué maravilla! En mis tiempos, hermano, todavía se acostumbraba salir a las calles, hermano, a predicar. Salir, hermano, a repartir trataditos. Dios, hoy nos cuesta trabajo, hoy guardamos silencio. No, ¿qué dirá? El patrón me corre. El amigo ya no me va a hablar, si sabe que soy, aleluya. Si le platicé la historia de aquel hermanito que un día en alguna tienda por ahí se encontraron y después de saludarse y aquel uno de ellos nervioso, nervioso y miraba para todos lados y el otro lo encuentra y le dice, hermano, ¿cómo está, hermano? ¿Quién no me llama, hermano? No sé, ojalá que a usted no le pase lo mismo. Porque si usted se avergüenza del Evangelio, hermano, entonces el Señor se va a avergonzar de usted. Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio porque es, dígalo fuerte, poder de Dios. No me avergüenzo del Evangelio, dice, porque es poder de Dios. Aunque para uno se es locura, para nosotros, hermano, es salvación y vida eterna. Hermano, esta historia me impactó tanto porque hay 120 mil personas dependiendo solamente de la voz, de la obediencia de aquel varón llamado Jonás. Si aquel varón, hermano, sigue callado, 120 mil personas, hermano, se van al infierno. Reciben, hermano, el castigo de Dios, el juicio de Dios. Y por eso, hermano, la Escritura dice que entonces, por segunda vez vino la voz de Dios a Jonás. Y le dijo, levántate y vete a Nínive y da el mensaje que yo te daré. Y dice la Escritura, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad. ¿Cómo no? Todavía, hermano, quitándose las, las, ¿cómo se llaman? Las ramas de la cara, las hojas y todo eso. Por la experiencia anterior. Y allá va aquel varón. Y comenzó, hermano, mire qué mensaje tan sencillo. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día. Y predicaba diciendo, y aquí a 40 días Nínive será destruida. ¡Qué mensaje tan maravilloso, hermano! Pero ¿sabes una cosa? De una o de otra manera, Dios ya tenía un plan tan maravilloso. Y dice la Escritura, hermano. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Y proclamaron ayuno. Y se vistieron de cilicio. Y dice, desde el mayor hasta el menor de ellos. Mira, hermano, qué interesante. Cuando Jonás comenzó a predicar. Nínive, arrepiéntanse. Porque en 40 días. El Señor Jehová de los ejércitos. Mandará fuego y destruirá esta nación. Y se iba. Y otra vez. Nínive, el Señor manda que se arrepientan. Porque en 40 días. El Señor mandará juicio. Y ninguno de ustedes quedará con vida. Sí, hermano. Como quiera que sea aquel mensaje. Hermano, llegó al corazón de los oyentes. Y dice la Escritura, todo Nínive. Todo Nínive se convirtió al Señor. Todo Nínive se volvió a Dios. Hermano, entiende esto. En tu silencio. Hermano, por tu silencio puede. Alguien allá afuera morir. Alguien puede irse, hermano, al infierno. Sin Cristo. No sé si me está entendiendo. Usted, hermano, fue llamado. Para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas. A su luz admirable. ¿Sabe lo que estoy diciendo? Usted y yo, la iglesia, fuimos llamados para anunciar. Las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas. A su luz admirable. Usted no crea que el pastor. Que el diácono. Que la diaconisa. Es el único que tiene que predicar. Y tiene que compartir la palabra de Dios. Toda la iglesia. Todo el cristiano. El hijo de Dios. El que ha sido lavado con la sangre de Cristo. Tiene sobre sí la responsabilidad. De anunciar lo que Dios ha hecho en su vida. Dar testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. De donde Dios te sacó. Dios te ha dado el poder y la autoridad. Por su Espíritu Santo. Para que donde quiera que tú andes. Puedas declararle a los impíos. A los inconversos. Que Jesucristo es quien te cambió. Y te dio vida. Después de estar muerto. Él te dio vida. Y vida en abundante. Hermano en la iglesia. Toda la iglesia. La que somos llamados para predicar. La Biblia dice hermano claramente. Dice Jesús a la verdad. La miez está lista. Los campos están listos. Está lista la cosecha. Pero faltan obreros. Pero faltan obreros. Rogad pues al Señor de la miez. Para que envíe que. Obreros a su miez. Será hermano este el tiempo donde necesitamos orar. Fervientemente para que Dios hermano nos dé un corazón valiente. Nos dé un corazón hermano valeroso. Y no retengamos hermano lo que Dios nos ha dado. Un predicador decía. Lo escuchaba ayer hermano. Ayer en la tarde. Un predicador decía. A cuantos en esta semana le hablaste de Jesús. A cuantos. Ay. Y que bueno hermano. Porque me escapé. Unas horas antes hermano. De ver este mensaje. Tuve la oportunidad hermano de hablar con una pareja. Un matrimonio hermano. Y que lindo es Dios. Porque comencé a decirles a que. Y Dios pone hermano todo en su lugar. No tienes que batallar hermano. Y Dios hermano puso todo en su lugar. Y hoy hay usted a que iglesia va. Son mis meros moles. Y empecé a decirle. Y les di testimonio de Jesucristo. Y les presenté a un Cristo hermano que salva. Que sana. Un Cristo que tiene todo poder. Y toda autoridad. Y cuando yo estaba hermano. Dando testimonio. Yo sentí hermano. Como este matrimonio. Estaba recibiendo la palabra. Estaba recibiendo el mensaje. Estaban atentos hermano. A lo que estaba compartiendo. Hermano. Y no tienes que complicar el asunto. Solamente diles. Como Jesús hermano. Transformó tu vida. Diles de donde Dios te sacó. No tienes que empezar a decirle. Oh mira tú estás en. No. Solamente dile. Sabes que Jesucristo te está buscando. Y que Jesucristo puede transformar tu vida. No importa cuánto hay. Y que grande haya sido tu pecado. Tu falta. Sabes que Dios te puede sacar de ello. Fue tan maravilloso hermano. Porque pude decirles. Jesucristo hace muchos años. Transformó mi vida. Pude dar testimonio hermano. De que Jesucristo. Es el único que da libertad. Jesucristo hermano. Nos habla en su palabra. Y dice. Si elijo libertad. Seréis verdaderamente libres. Si elijo libertad. Seréis verdaderamente libres. La iglesia se mueve. En un ambiente cómodo. Maravilloso. Usted y yo disfrutamos. La presencia de Dios. Disfrutamos los abrazos. Los cariños. Las misericordias de Dios. Pero que de aquellos. Que están a punto de perderse. Pero que nínive. Hermano. Que está a punto. De recibir el juicio de Dios. Mientras Jonás. Cómodo. Disfrutando. A un hermano. En el vientre del pez. Tres días. Pudo ver la gloria de Dios. Como no. Si es un varón de Dios. Si está en las manos de Dios. Si aún. Cuando en su rebeldía. Dios se manifiesta. Con milagros como estos. A quien le gustaría. Estar en el vientre de un pez. Por tres días. En las profundidades de la mar. A quien. A nadie. Pero aún ahí. Se ve la gloria de Dios. Sobre sus hijos. Porque en los tiempos difíciles. Dios está con ellos. Y Jonás estaba cómodo. Pero que nínive. Pero que de nínive. Nínive. Estaba a punto hermano. De perecer. Estaba a punto de recibir el juicio. Mientras que Jonás. Guardaba silencio. Había alguien hermano. Allá. En zona de muerte. En peligro de muerte. 120 mil personas. Que estaban a punto. De recibir el juicio de Dios. Solamente hermano. Porque. Por dos cosas. Primero. Por su pecado. Por su maldad. Segundo. Porque un varón. Que fue comisionado. Para llevar un mensaje. Guardó silencio. Se lo comió. Se lo guardó para sí. Nínive. A punto. De ser. Destruida. Quiero hermano. Que en esta noche. Usted piense en esto. Allá afuera hermano. Tenemos familia. Allá afuera. Tenemos amigos. A un hermano. Que no fuese. Nada de nosotros. Hay personas hermano. Creadas. Por el mismo Dios. Que te creó. A ti y a mí. Y esas personas hermano. Las. La mayoría. No conoce al Señor. Y no estoy hablando hermano. Del que está por allá. Lejos de ti. Estoy hablando. Del que está a la par tuya. Estoy hablando. De aquel amigo. Aquella amiga. Aquel vecino. Aquella vecina. Aquel tío. Aquella tía. Aquella suegra. De todos modos. Tu suegra. Y tienes que predicarle. Y tienes que enseñarle. Y tienes que decirle. Y tienes que darle testimonio. Si me está entendiendo. Muchos hermano. Que se están yendo al infierno. Y la iglesia. Por guardar silencio. Hemos puesto en peligro. A las demás personas. No importa hermano. No te toca a ti. Ni a mí. Hacerla del FBI. De investigarles. Estás en esa situación. Porque te lo mereces. Y esto. No te toca a ti hermano. Ni a mí. Nosotros solamente. Tenemos que darles. El amor de Dios. Decirle. Jesucristo te ama. Mientras otros. Te aborrecen. Jesucristo te ama. Si para otros. No eres importante. Para Dios. Si lo eres. Y yo vengo de parte de Dios. Para decirte. Que Jesucristo. Que está esperando. Con los brazos abiertos. Jonás guardó silencio. Y en su silencio. Puso en peligro de muerte. A 120 mil personas. Pero cuando este. Fue. Impactado por el poder de Dios. Por segunda vez. Se levantó. Y los versos que ya leímos. Dice hermano. Que él predicaba. Y decía. En 40 días. Ni será destruido. Todos los hombres. Hombres y mujeres. Desde el mayor hasta el menor. Todos ellos creyeron. Todos ellos creyeron. Se metieron en ayuno y oración. Se vistieron de silicio. Se arrepintieron. Se humillaron. Y Dios hizo cosas maravillosas. Y Dios hizo cosas maravillosas. Verso 10. Vio Dios lo que hicieron. Y vio Dios lo que hicieron. Que se convirtieron de su mal camino. Y se arrepintió del mal que había dicho. Que les haría. Y no. Lo hizo. Se da cuenta hermano. Lo que puedes provocar. Cuando hablas. Hermano. Del poder de Dios. Lo que puedes ocasionar. Hermano. Cuando te atreves a hablar. En el nombre poderoso de Jesús. Cuando te atreves a llevar. Hermano. A cabo el propósito de Dios. Por el cual fuiste llamado. Cuando no te atreves. A guardar silencio. Cuando hablas. Cuando das. La Biblia dice. Date gracia lo que de gracia has recibido. Que te ha dado Dios lo más grande. La salvación. El perdón de tus pecados. Y la esperanza de que un día. Estaremos con Él hermano. Y rearemos con Él. Todos los días. Todos los días. Por toda la eternidad. Denle un aplauso a Dios. Oh gloria a Dios. No es el plan de Dios hermano. No es el plan de Dios. De que el pecador hermano. Se pierda la Biblia. Dice claramente. Segunda de Pedro. Capítulo 3. Segunda de Pedro. Capítulo 3. Verso 9. El Señor. Pues no retarda su venida. Como algunos la tienen por tardanza. Sino que es paciente para con nosotros. No queriendo que ninguno perezca. Sino que todos procedan. Al arrepentimiento. Te das cuenta. Dios no quiere hermano. La muerte del impío. Dios no quiere que nadie perezca. Sino todo lo contrario. Que todos tengan la oportunidad de vivir. Que todos tengan la oportunidad hermano. De conocer al Señor. Si se da cuenta hermano. La importancia de ello. Claro que sí. Voy a terminar el capítulo. Segunda de Reyes. Capítulo 7. Escúcheme bien por favor. Segunda de Reyes. Capítulo 7. Verso 9. Luego se dijeron el uno al otro. No estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva. Y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer. Nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora. Entremos y demos las nuevas. En casa del Rey. Usted estará diciendo. ¿Y de qué está hablando el hermano? Le voy a hablar hermano. Y se lo voy a poner de una manera muy sencilla. La Biblia dice hermano. Que por su pecado Israel hermano. Se le permitió ser sitiada. Samaria había sitiado a Israel. La había rodeado. Y por estar en esta situación. Había empobrecido tanto. Y era tanta la hambruna que había. Que ya hermano. Los padres. Comenzaron hermano. A practicar el canibalismo. Comenzaron a comerse a los niños. Porque era tan grande el hambre. Y dice la palabra de Dios hermano. Que ahí a la puerta hermano. A la entrada de Jerusalén. Había cuatro hombres leprosos. Y estos hermano. No podían habitar en la ciudad. Tenían que ser sacados. Usted conoce el asunto. Y dice hermano. Que estos pensaron para sí. Bueno. Si nosotros entramos a la ciudad. Si tratamos de entrar a la ciudad. Ellos nos matarán. Porque no nos has permitido entrar. Por nuestra condición. Y si vamos al campamento de los sirios. Tenemos la oportunidad. De que si nos perdonan. Pues bienvenido. Y si nos dan muerte. La misma cosa da. Y dice hermano. Que bajaron al campamento. Y cuando llegaron al campamento. Lo encontraron. Vacío. Los asirios. Habían huido. Habían dejado. Todo. Caballos. Tiendas. Dinero. Oro. Vestidos. Todo habían dejado. Interesante. Y aquellos hombres hermano. Se dieron cuenta. Y comenzaron a comer. Y a saciarse. A beber vino. Y todo. Guardar tesoros. Acumular todo. Lo que les era permitido. Estaban solos. Cómodos. Disfrutando hermano. De la comida. Mientras en Israel. Había hambre. Necesidad. Estaban en peligro. No tenían lo necesario. Y ellos comiéndose. Saciando. Y ellos disfrutando. Vino. Comida. Riquezas. Ah. Hasta que ellos hermano. Entraron. Entraron hermano. Y se dieron cuenta. De lo que estaba pasando. Luego se dijeron. El uno al otro. No estamos haciendo bien. Uno al otro. Cuando estaban disfrutando. De todos los manjares. No estamos haciendo. Lo correcto. Se dijo uno al otro. Porque hoy. Le dijo al otro. Dice porque hoy. Es día de buenas nuevas. Y nosotros. Que. Y nosotros. Callados. Guardamos silencio. El silencio. De estos hermano. Puso en peligro. De muerte. A Israel. Porque Israel. Estaba en una tremenda. Hambruna. En una gran necesidad. Mientras que. Ahí en el campamento. De los sirios. Ya solos. Había comida. En abundancia. Y ellos dijeron. No está bien. Es necesario. Que nosotros. Llevemos las buenas. Nuevas allá. Hermano. Y dice la palabra. Que. Esto es el verso. Completo. Mire bien. Dice. Y nosotros. Que. Callamos. Si esperamos. Hasta el amanecer. Nos alcanzaron. Nuestra maldad. Vamos pues. Entremos. Y demos las nuevas. En casa. Del rey. Era necesario. Sí. Hermano. La Biblia dice. Claramente. Que aquellos hombres. Hermano. Llegaron hasta aquel lugar. Compartieron la noticia. Y todo esto. Hermano. Todo esto. Provocó. Que Israel. Hermano. Los alimentos. Hermano. Redujiesen. De una forma. Tan maravillosa. Si el paquete de tortillas. Costaba dos dólares. Hermano. Aquel centavos. Vamos. Diez centavos. Si la gasolina. Estaba cinco dólares. Uno veinticinco. Vámonos. ¿Se da cuenta? Hermano. Las buenas nuevas. Cambió. La posición. El estado. De aquellos. Personajes. Que estaban. Hermano. Prisioneros. Ahí. Por su maldad. Y aquellos hombres. Callaron. Y dijeron. Si guardamos silencio. Nosotros estamos bien. Pero ellos. Están muriendo de hambre. Vamos pues. Y demos las buenas nuevas. Hermano. Dice la Biblia. Que tú y yo. Somos hermano. Los atalayas. Somos los atalayas de Dios. ¿Sabes qué son los atalayas? Los que anuncian. Los que proclaman. Los que vigilan. A los que se les encarga. A los que se les dio. El privilegio. La comisión. De velar durante el día. Para mirar cuando el enemigo se acercara. Entender. Si era peligroso. O era paz. Lo que venía. Y depende de lo que ellos identificaran. Pudieran tocar. La trompeta. Avisar al pueblo. Si era peligro. Para que se prepararan. Atalayas. Pero si el atalaya no daba. El aviso correcto. La ciudad estaba en peligro. La ciudad peligraba. La ciudad peligraba. Y podría ser. Que si el atalaya estuviera distraído. O guardase silencio. Entonces la ciudad. Podría perecer. Podría caer en manos. Del enemigo. Hermano. Dios nos ha dado el poder y la autoridad. Para que nosotros en el nombre de Jesús. Podemos llevar un mensaje hermano. Y aquella persona que lo pueda escuchar. Puede hermano sentir la convicción. Por el Espíritu Santo. Y se vuelva a Dios. Tú nunca sabes lo que Dios puede hacer. Cuando tú hablas en el nombre de Jesús. Nunca limites hermano a Dios. Habla en el nombre de Jesús. Dile hermano. A las gentes. Que se están perdiendo. Que Jesucristo. Hay esperanza. Que Jesucristo. Les ama. Compárteles. Diles lo que Dios ha hecho en tu vida. Porque si tú guardas silencio. Por tu silencio. Multitudes pueden hermano perecer. La iglesia se tiene que levantar. Y tiene que proclamar. Tiene que anunciar. Las buenas nuevas del Señor. No importa hermano. Que te digan. Aleluya. Monaguillo. No importa que te digan lo que te digan. Levántate. Obedece. Porque si tú hablas en el nombre del Señor. Puede ser hermano. Que esa persona. Se arrepienta. Y sea conquistado por el poder de Dios. Sabes hermano. Que la palabra del Señor vino a mí. De una forma tan maravillosa. Y puede ser hermano. Que te entreguen de una manera incorrecta. La palabra. Pero la palabra. La palabra es la palabra de Dios. Y de donde venga. Si es palabra de Dios. Recibe la. Porque Dios va a obrar a través de ella. A mí me hablaron la palabra de Dios. Hermano. En un tiempo inapropiado. Una persona hermano. Que me habló del Señor. Estaba tomando. Yo se los he compartido con ustedes. Y me comenzó a hablar de la palabra de Dios. Y yo tuve el descaro hermano. De confrontarlo y decirle. Pero como tú me hablas de la palabra de Dios. Y mira estás tomando. Fui grosero. Pero yo no sabía hermano. Yo no entendía este asunto. Si no ni lo hubiera mencionado. Ofendí tanto a esta persona. Con esto que se levantó. Dejó de comer y se fue. Pero la palabra quedó en mi corazón. La palabra quedó en mi corazón. Y la palabra. En su momento hermano. Comenzó hermano. A hacer su obra. En mi. Ya no me dejó. Ya no me quedé tranquilo. Y Dios comenzó a trabajar. Y a trabajar. Y a trabajar. Hasta que esa palabra. Se convirtió hermano. En un. En un. Poder hermano. Tan extraordinario. Que fue hermano. Lo que transformó mi vida. Hasta el día de hoy. Y por eso. Yo le digo a la iglesia. No te quedes callado. Levántate. Habla. Porque a la par tuya. Puede estar una persona necesitada. Una persona hermano. Que solamente necesita. Que alguien le diga. Jesucristo te ama. Para que se arrepienta. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Denle un aplauso a Jesús. Aquellos hombres. Hablaron entre sí. No es correcto. No es correcto que callemos. Vamos. Hagámoslo. Hagámoslo saber. Corrieron y lo hicieron. Lo hicieron saber. Al rey. Salieron a ver si esto era cierto. Y todo era cierto. Y los precios hermano. De todo. Bajó. De una manera tan maravillosa. Hubo alimento. Hubo gozo. Hubo alegría. Porque aquellos hombres. No guardaron silencio. Jonás. Intentó guardar silencio. No lo logró. En su plenitud. Y 120 mil personas. Por el mensaje que Dios les dio. A través. De Jonás. 120 mil personas. Se convirtieron en el Señor. Y Dios hermano. Retrajo su ira. Y no llevó a cabo el juicio. Que había hermano. Decretado sobre Nínive. Hay un Nínive allá afuera. Hermano. Que está esperando por tu mensaje. Hay un Nínive allá afuera. Que está esperando tu mensaje. Atrévete. Levántate. Y compártelo. Póngase de pie hermano. En esta noche. Póngase de pie. No guardes silencio hermano. Porque en tu silencio. Muchos pueden estar peligrando. Háblalo. Yo sé que Dios te da el poder. La capacidad. No tienes que traerle un mensaje. De dos horas. Dile nada más. ¿Sabes que Jesucristo te ama? Y Él puede transformar tu vida hoy. Él puede perdonar todos tus pecados. Por muy horribles que sean. Y Él puede darte libertad. Romper esas ataduras. Si. Si haces caso a la voz de Dios. Mucha gente hermano. En peligro allá afuera. Esta semana hermano. Dios me ha inquietado tanto. Acerca de esas personas. En mis oraciones hermano. He incluido tanto a esa gente. No las conozco. No las conozco. Pero sé que hay mucha gente hermano. En el mundo entero. Que no conoce al Señor. Hay mucha gente hermano. Familiares también. Que no conocen al Señor. Y Dios me ha inquietado hermano. A orar. A suplicar. Interceder por ellos. Puede ser hermano. Que sean síntomas. De que posiblemente hermano. Nosotros cómodamente. Disfrutamos de Dios. Que lindo. Yo siento los abrazos de Dios. Cada culto. Pero que el de allá afuera. Dios me dice. Pero que el de allá afuera. Tú gozas de mi presencia. Disfrutas de mi gloria. Pero que el de allá afuera. Porque no te atreves a hablar. Porque callas. Lo que yo he hecho en tu vida. Levante su mano conmigo. Cierra sus ojos. Dígalo fuerte. Señor Jesús. En esta noche. Yo he creído en tu palabra. Y yo sé Señor. Que responsabilidad mía. Predicar. Anunciar. Dar testimonio. ¿De quién eres tú? ¿De dónde tú me has sacado? Señor ayúdame. Para llegar. Aquellas personas. Que aunque no las conozca. Que aunque no las conozca. Pero es mi deber. Decirles. Que tú eres bueno. Misericordioso. Clemente. Que tú les amas. Que tú puedes perdonarles. Que tú puedes sacarles. De esa situación. Que tú tienes poder. Y autoridad. Y autoridad. Para perdonar su pecado. Para limpiarlos. Para escribir su nombre. En el libro de la vida. Señor que en esta noche. Tu palabra. Se quede clavada en mi corazón. Y tu espíritu santo. No me deje tranquilo. Que me inquiete. A ser un intercesor. A llevar el mensaje. No callar. No guardar silencio. Porque en mi silencio. Porque en mi silencio. Muchos. Están en peligro. Señor en esta noche. Dame de tu gracia. Para poder decirles. Que tú eres bueno. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Cantamos una alabanza. Gloria a Dios. Vamos a cantar un cántico. Con tus ojos cerraditos. Dale gloria a Dios. Sigue hablando con Dios. Puedes hermano. Alargar tu petición. Delante del Señor. Puedes decirle. Señor dame de tu gracia. Mira Señor. Al lado mío. Hay un pariente. Hay un tío. Hay un hermano. Que no quiere nada contigo. Comienza a orar. Que Dios te dé gracia. Te dé sabiduría. Que te dé el poder. Y la autoridad. Que te dé la habilidad. Para poder decirle. Que Jesucristo le ama. Que lindo es Dios. Aleluya. Que bueno es el Señor. Te adoramos Padre Eterno. Te bendecimos. Gracias te damos Señor. Por tus misericordias. Aleluya. Aleluya. Dale gloria a Dios. Ahí en tu lugar. Dale gloria. Al Señor. Ahí donde estás. Habla con Él. Y dile al Señor. Que desde este día en adelante. Compartirás. Lo que le ha hecho en tu vida. Pablo dijo. Danos de nuevo Señor. Danos valor. Para predicar tu palabra. Pídele de nuevo. Valentía. Valor. Adiós. Tú eres maravilloso. Enciende una luz. Aleluya. Gloria a Dios. Déjala brillar. Aleluya. La luz de Jesús. Que brille en todo lugar. No la puedes esconder. No te puedes callar. Ante tal necesidad. Enciende una luz. En la oscuridad. Enciende una luz. Aleluya. Déjala brillar. La luz de Jesús. Que brille en todo lugar. No la puedes esconder. No te puedes callar. Ante tal necesidad. Levanta tu voz delante de Dios. Siente una luz. En la oscuridad. Amén. Enciende una luz. Abrile en todo lugar. Dejala brillar. Amén. La luz de Jesús. Que brille en todo lugar. Amén. No te puedes esconder. Aleluya. No te puedes callar. Dile a las naciones. Aleluya. Aleluya. Oh, gloria. Aleluya.